¡Muchas gracias! La verdad se nos acabó el tiempo ya, se nos acabó el espacio, nosotros quisiéramos seguirle, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias, saludos por ahí a Pastelería Jacqueline, de aquí de Yuriria, Guarajuato, gracias. Dice Jaluz que hasta que dejen de gritar, nos vamos. A mi playa nadie viene, que soy solo un frente al mar, mi canoa y mi guitarra, y una red para pescar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba! ¡Dale, Martín! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, pichétaro! ¡Arriba, pichátaro! ¡Ahí para los compas del sitio Corona que le pidieron! ¡Muchas gracias! ¡Están pidiendo también el salecito del yurirense! ¡Arriba, pichátaro! ¡Arriba, pichátaro! ¡Arriba, pichátaro! ¡Ustedes nomás piden, hombre! ¡Nosotros no nos vamos! ¿Cuál es el problema? ¿A quién? ¡Arriba! ¿Para Padilla? ¡Ahí sí le puedes dar un poquito más de volumen al vega, a la tuba! ¡Opa, grupo de flecha amarilla! ¡Opa, Martín! ¡Si le puedes dar un poquito más de volumen a la tuba! ¡Para de Yuriria, un saludito! ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¡Camino de Guanajuato! ¿Cuál más? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!